Te estaba comentando entonces, mesa redonda de ayer, tiene que ver con el tema eléctrico, aquí hay un reportaje de este señor que nos informa con Bernardo Espinosa, y va a ser conversando, como bien dice aquí, con el ministro de Energía y Minas, así que vamos a ver cuál es el resumen de la vuelta. ¿Qué dice esta mecánica? Felton 1 en el plan intensivo de mantenimientos. La actual parada estuvo precedida por más de 50 días de generación continua. Esta máquina cerró el 2022 con una disponibilidad del 83%. La salida de la unidad número uno de la termoelética de efecto inyectable impostercable, la unidad estaba generando prácticamente menos de 200 megawatts, y esa unidad es de 250 megawatts, o sea, de 260 nóminas, pero se la estábamos trabajando a 250 megawatts y está generando prácticamente menos de 200 megawatts. Ya es imprescindible hacer la limpieza de la caldera y hacer otros trabajos en la caldera que están planificados en los calentadores de aire regenerativo para que la máquina pueda nuevamente alcanzar su potencia nominal. Autoridades aseguran que en Felton se cuenta con todos los recursos materiales y las brigadas especializadas para la ejecución del mantenimiento. Tras la salida del bloque, constituye prioridad el desplazamiento de cargas en el país en horarios de mayores demandas y el ahorro. Bueno, eso lo sabemos todos. Vamos a ver aquí ahora si le casamos la pelea al momento en el que este bárbaro habla de... Hubo días de 24 horas. Y luego hubo días de que, bueno, con menos horas. Bueno, hubo días de 24 horas y días de menos horas. 10 horas con 23 minutos. Cuando se dice promedio 10 horas con 23 minutos, hubo días de 24 horas. ¿Hubo días de 24 horas? Y luego hubo días de que, bueno, con menos horas. Con grandes afectaciones en todo el país. Y Pinar del Río totalmente desconectado por el huracán. Ok, vamos a hablarle aquí otra cosa. Déjame pasarle para arriba. Te dije que voy a hacer muy pocos intentos. Porque él estaba anunciando que hasta mayo van a haber apagones. Porque se está trabajando en eso. ¿Te acuerdas que yo de hasta diciembre? Te voy a poner aquí para que tú entiendas. Porque el problema es que... Déjame ponerte a Díaz Canel explicándote lo de los apagones hasta diciembre. Déjame ver aquí rápido. Aquí está. Escucha. Se actualizó la estrategia. Que fue la que explicó el ministro en días pasados. Esa estrategia tiene tres objetivos fundamentales a nuestro modo de ver. Uno, en el menor tiempo posible, alejarnos de la pauta. Minimizarlo o irnos de la pauta. Y eso lo tenemos como propósito a tratar de lograrlo antes que finalice el año. Ya está. ¿Esto fue cuándo? Ahí tienes la esquinita ahí, la fecha en la esquinita. Esto fue antes que finalice el año. Esto fue en agosto del 2022. Ok. Un segundo objetivo de esa estrategia durante el 2023, desarrollar todo un grupo de trabajo en materia de inversiones, de mantenimiento, que le den la estabilidad al sistema. Ok. Mayo es mes, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Mes 5. Ok. Y los apagones van a ser hasta mayo. No te puedo, todavía no te he puesto esa parte, estoy cazándole a la pelea porque eso lo acabo de ver en Twitter ahora, vamos a ver si lo vemos. Pero esto sí es importante. O sea, que robustezca el sistema. Y un tercer objetivo como parte de todas esas cosas que se están haciendo y las nuevas inversiones, cambiar la matriz energética del país. Cambiar la matriz energética del país, que para mí es la parte más, para mí es la parte más romántica de todo esto, ¿no? Un país que era supuestamente una potencia netamente azucarera, pues deben la cuota de azúcar de noviembre en la mitad de Cuba y te están hablando de que van a cambiar la matriz energética. Mira, estás rodeado de agua, salada y no tienes sal. Estás rodeado de agua, te dije, no era bueno, pues no tienes, no tienes pescado. Tu dieta de pescado está en cero. Es ridícula. Frutas, vives en el trópico, tú no tienes frutas tropicales. Tú no vives en el desierto, tú no siembras nada, tú no cultivas nada. Dice que va a cambiar, mira, y dice que va a cambiar la, 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 el sistema eléctrico en Cuba, o sea, la parte esta de la fuente, la, meter fuentes renovables y todo esa pila de cosas, como si eso fuera dos pesos cubanos, que cada vez vale menos también, incluso el peso cubano. Vamos a ver si nos empatamos aquí con la vuelta. Y María Limóa, que es el mismo negocio, tenemos 633 megawatt, uy, antes de venir aquí a la, a la mesa redonda. Ah, espérate, espérate, es aquí, aquí, aquí donde están las patanas. Estamos erogando dinero para, para ese tipo de las patanas, ¿eh? Aquí estamos, espérate, aquí está. Eh, me guarda esto. Vamos para, esta aquí, donde está. La, el pueblo la conoce como las patanas, ¿no? Nosotros la llamamos generación móvil, que ahí hubo una, una incorporación de, importante de, de potencia. Y junto con esa negociación de las, de las patanas hubo una recuperación de la disponibilidad de los emplazamientos que nosotros habíamos construido años anteriores en María Limóa, porque son los mismos motores, la misma tecnología, los exactos, son los idénticos, los mismos motores. Y se pudo recuperar esa, ese emplazamiento. Y se ha ido recuperando la potencia de esos dos, de esos dos grandes en, en, emplazamiento. Junto con la incorporación de esa nueva, de esa nueva. Eso fue una ayuda muy importante, la, el tema de las patanas. Ya que está hablando de las patanas, vamos a hacer un alto, que, por supuesto, vamos a entrar al 23, pero las patanas. Eh, recuerdo la noticia, la pusimos. Oíste, qué periodista más lindo nosotros lo tenemos en la televisión. Y después la gente se queja de mí. No, porque tú con el pelo ese, tú con la nariz esa, porque tú te crees que puedo llegar a tener la, o tú te crees que todo el mundo puede llegar aquí. O sea, que hay una pincha más. En Cuba Debate, la nueva patana, que es más grande, se ve ahí imponente entrando al puerto. Y mucha gente decía, qué bueno, qué refuerzo, qué, qué, qué ayuda para, para el sistema. Pero había también los críticos. Siempre hay críticos a este tipo de cosas, ¿no? Unos que decían, bueno, ¿y por qué todas las patanas por occidente y no por oriente? Y otros que decían, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque en vez de invertir en hacer una, una termoeléctrica nuestra, estamos erogando dinero para, para ese tipo de servicios. ¿Qué, qué explicar sobre esto? A ver, bueno, y muchos otros criterios se han emitido sobre el tema de las patanas. Todas las escuchamos, todas las observamos. Y tomamos lo bueno y lo malo, lo desechamos. Las patanas nosotros las analizamos de otra manera. Las patanas es como si el país hubiera hecho una inversión, una gran inversión en una gran unidad termoeléctrica. Hoy tenemos 633 megawatt en generación móvil. Es más que es Fertón. Exacto. Que es la más grande de Cuba. Exactamente. Hoy tenemos en ese negocio entre las patanas y María Limóa, que es el mismo negocio, tenemos 633 megawatt. Antes de venir aquí a la mesa redonda, 633 megawatt. Eso es como haber comprado una gran termoeléctrica de 630 megawatt. Solo que no la compraste. Pagándola mensualmente durante mucho tiempo. O sea, vamos por parte. Esto se va a quedar en Cuba entonces. Las patanas se quedan en Cuba. O sea, Cuba, que es un país que todo se le ha destruido, que le dio una vez a un bárbaro lleno de pestagrajo y a una barba grande por construir fábricas y fábricas que tenemos la mayor vaquería en Latinoamérica y la fábrica de zapatos más grande en Latinoamérica y la fábrica de cordones más fábrica, más fábrica que la más grande que en Latinoamérica y por ahí para allá. Y hoy todo eso es escombro y todo eso es un cementerio. Todo eso es ruina. Pues Cuba está asumiendo patanas. Está asumiendo más cosas de las que después no se va a poder encargar la administración socialista en el caso de que perdure más años ahí. Supongamos que la revolución cubana continúa y continúa y continúa y continúa. Esto termina siendo que esto termina siendo un gasto loquísimo con dinero que no es ni de ellos y está entrando en negocio todo el mundo ahí y eso empobrece mucho más a los cubanos porque esto hay que pagarlo en la medida que esto hay que pagarlo y esto es caro y esto nunca se ha contado con nadie. Ningún diputado en su diputada vida ha discutido nada de esto ni el presupuesto que se pone para esto ni por qué se compra esto ni cuáles son los términos de este negocio. Esto es lo que hace endeudar al país. Cuando endeuda el país lo que hace es perder valor tu dinero porque además el sistema no produce nada, no producen nada. Lo que hacen endeudarse, tu moneda, la que te pagan a ti, la que tú trabajas de 8 a la mañana a 5 a la tarde, cada vez vale menos. Y el problema es que esto al final cuando te digan bueno ya pagamos las patanas y que es lo que te queda de patana a ti lo que te va a quedar es un carburador nunca más amarrado con un alambre a una batería Moscovi arriba a una plancha de poloespuma en la bahía de La Habana. Eso es lo que va a quedar. Porque qué es lo que queda de las fábricas de conserva. Qué es lo que queda de las fábricas de pasta de coditos que están haciendo, atiéndeme, las fábricas de coditos que están haciendo harina de yuca. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan aquí a largo plazo? Yo no entiendo para qué tener un ministerio. Este tipo de ministros, esta gente se reúnen, 70 gente para hacer un negocio. Y no saben hacer el negocio. Claro que saben hacer el negocio. Todos ellos se están enriqueciendo con ese negocio. Porque como nadie sabe los términos, como nadie sabe cómo se hace el negocio, ni cómo es la mecánica del negocio, ni cuál es la participación, ni cuáles son los costos, ni cuáles son las condiciones, pues listo el pollo. Ahí todo el mundo se está dividiendo dinero. Y tú que estás ahí trabajando, que estás ahí como que esperando. A ver, ¿y ahora cuál es? Ahora es resiliencia, papá. Mira, cuando entiendas lo que significa resiliencia, ya terminaste. Atiéndeme, terminaste. Ese es el harakiri. El harakiri. De la manera que te quieren hacer entender eso, es harakiri. Escúchame, ni reclames ni nada. Espera a morir de ahí, tranquilo. Te vas a morir lo mismo de una cola, que es una guagua ene gente, que es una desesperanza esa, fula, que lo que sea, te va a caer un balcón arriba, cualquier cosa esa, pero espera eso tranquilamente. Eso es resiliencia. Según lo que te van a poner ahí en la boquita. Y lo van a poner de moda. Ya está de moda. Ya está de moda la palabrita. Vamos a ver. Dice que esto es como si tú compraras una termoeléctrica que genere 600 no sé cuántos megaguay y la vas pagando poco a poco durante muchos años. Solo que hasta ahora no ha dicho que la compraron. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguimos aquí. Bueno, estás embarcado. Estamos embarcados porque además tú estás aquí afuera, tienes familiar adentro. Eso, víate de todo lo que tú quieras decirme a mí, ni nada de eso. El día que tía, tío, papi, no sé quién, te diga, ay, usted va, usted va a resolver. Pero tiene que ser a tu tía, a tu tío, a tú no sé, no a mí o no, a mí o no. Si tú te enteras que yo le mando un bandáis, una curita, un tío mío. No, tú me metes en el tribunal de las redes sociales y usted como juez y fiscal, que es lo único que hay en estos tribunales, o usted me lee el respectivo código penal que dice así efectivamente en el artículo 1, inciso A, procedemos al fusilamiento moral de la persona ajena que mande, que haga no sé qué más, siempre y cuando no tenga nada que ver con el caso propio, personal, de quien juzga y sentencia esta pena. En fin, siga y continúe. Mira esta vuelta. Vamos a pagar. Es un financiamiento que estamos teniendo y la vamos a pagar, la vamos a estar pagando. Te voy a decir los años, son 17 años. La vamos a estar pagando durante 17 años. Pero mira, mira, ya nos enteramos 17 años pagando las patanas. ¿Qué van a hacer de estas patanas de aquí a 17 años? Una pregunta que yo le hago a todos los cubanos. Estamos en 2022. ¿Qué edad tienen los grupos electrógenos en los municipios? ¿De qué sirvió eso en agosto? ¿De qué sirvió eso en septiembre? ¿De qué sirvió eso en julio? Todos los municipios están llenos de grupos electrógenos, que en su momento fue esto mismo, pero en vez de este sujeto, era Fidel Castro explicándote ahí. No, 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 nosotros compramos aquí un grupo, nosotros compramos grupos electrógenos, eso es generadores para entonces para cada municipio, para una emergencia, porque el sistema nacional eléctrico, que si cuando hay una dificultad en el marido, que entonces por qué hay que pagar altemisa, ahí entonces con eso, y eso fue dinero y más guapo, porque nada de eso es gratis y nadie sabe los términos. Todavía eso lo debemos estar debiendo pagando. Y ahora la versión de los grupos electrógenos no es flotante. Esta es la versión cha 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 de los grupos electrógenos. Banquito de papel. Ahí está de nuevo y es de nuevo, es lo mismo, se repite lo mismo, esto es el cíclico, cíclico, la mecánica es la cíclica. ¿Por qué? Porque es el mismo sistema. El mismo sistema para ti, cubano y cubano pobre, que estás ahí en Cuba, que no puedes escaparte para ningún lado, que no puedes irte para ningún lado ni nada, que tienes que convivir con las leyes que te ponen allí. Para ti, esto es lo que hay. Es esto, es mira lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ese es el sistema. Mientras el sistema está ahí, que es para ti, ese sistema, ninguno de ellos, este sujeto no vive el sistema que tú vives. Este sujeto no compra en bodega, este sujeto no compra en cadeca. El día que tú veas a un ministro haciendo una cola de una cadeca para comprar dólares, para poder comprar de gente en la tienda, ¿por qué? Sin embargo, vas a ver al ministro hablándote en la mesa redonda de cómo tienes que hacer la cola, de por qué en CEUCE, o de por qué en MLC, de por qué el paquete trae 500 miligramos, de por qué el paquete de 5 kilogramos, de por qué en las tiendas el cotorro sí y en la de la lisa no, porque eso sí te lo van a explicar todo y te lo van a decir, te lo van a orientar, te lo van a indicar, te lo van a ordenar además. Pero ninguno de ellos vive esa realidad. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo? Ninguno de ellos vive ese paquete. Vamos para allá, estamos pagando esos 17 años. Además, ¿qué tiempo se demora construir una? ¿Cuánto costaría hacer una planta de 600 que no tenemos en Cuba? Que no la tenemos. Bueno, mira, las más rápidas que se hicieron en Cuba fueron las unidades y... Las más rápidas que se hicieron en Cuba, a mí no me hablen de las más rápidas que se hicieron en Cuba. Háblame del mundo. Tres años se demora la construcción de una termoeléctrica que genere. ¿Cuánto te hace falta a ti? ¿Qué es lo que te hace falta a ti que genere una termoeléctrica? Tres años se demora la construcción de una termoeléctrica. No, no, las más grandes que se hicieron... Las más rápidas que se hicieron en Cuba. Las más rápidas que se hicieron en Cuba, ¿en qué sistema? El sistema socialista. En el de las visitas, los chequeos, las intrataciones. Eso no me sirve de nada. Nada de esos datos son seguros. Ustedes llevan 64 años inflando un globo que cada vez que hace falta que ustedes demuestren de verdad que ustedes tienen todo eso con lo que ustedes frontean, ustedes no pueden demostrar nada. Ustedes no pueden... Ustedes no pueden... Ustedes no pueden ahora mismo. Ustedes no pueden ahora mismo con una crisis de piojo. Tú no puedes con una crisis de piojo. Hay una crisis de piojo. Tú no sabes qué hacer. Tú no tienes nada para esos piojos. ¿De qué estamos? Yo no entiendo. Vamos a ver los negocios. Mira, estos negocios los vas a pagar tú, pueblo cubano, tus nietos, tus hijos, tus nietos. Tú no tienes 17 años. 17. Yo no sé. Yo no me imagino estos juegos aquí de 17 años. Yo no sé. Yo no sé cómo esto va a tener. Hitachi, japonesa, que están en cien fuegos con los japoneses, con la tecnología japonesa, con todas las herramientas y toda la planificación japonesa, cada bloque se demoraron cuatro años. Los dos bloques fueron ocho años. Es decir, porque hay un bloque primero y otro bloque después, otro bloque después, otro bloque después. O sea, políticamente podemos decir que la estrategia de la revolución pudiera decirle al pueblo cubano, ya que cada bloque se demora cuatro años. Nosotros vamos a hacer la construcción de 100 bloques, cada bloque de un mes aguas. Tenemos 100 mes aguas a lo largo de 400 años. Planifiquen eso. Una buena estrategia para el pueblo cubano. Si a ustedes lo que les hace falta es algo con que engañar a ellos. Imagínate, y son de 158 megawatts. Esto casi que duplica o duplica a Cienfuegos, a los manuelos de Césped de Cienfuegos. Y una patana llega y se conecta. Y ha venido entrando, tenemos ocho patanas en estos momentos. Siete que están generando y la última que la estamos comisionando para sincronizarla también al sistema que está. Ok, déjame decirte que esto de las patanas ha sido un fenómeno que ahora el mundo entero se ha dado cuenta en el mundo. Nosotros en Cuba, mira, piensa como te hablan estos vapores. Nuestro país es pionero en este tipo de energía. Es un tipo de energía que es novedoso debido a, justamente por su novedad, no están explotados en el mundo, pero los especialistas que, los especialistas internacionales que hay alrededor de este tema y todas estas discusiones, los diferentes congresos a nivel internacional, ya han manifestado los resultados, ¿no? resultados que dan a luces así promisorias como un cambio, un cambio radical, puede ser efectivo el cambio radical de nuestra matriz de energía en todo el país para este tipo de plantas, de este tipo de generación flotante, porque los resultados y lo importante cabe destacar es que nuestro país, justamente por ser el pionero en Occidente, en este tipo de guau, 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 y nuestro país, guau, y lo que hicimos, y el Estado, guau, guau, ¿de dónde más se hace esto? Además de países que estén medio fritos, en Estados Unidos se hizo una, hay una patana, hay unas patanas aquí en el Yuma, que son las Philly, creo, Philly, no sé. Fue la última más grande que entró de 240, de 240 megawatt. Leí algo de los turcos hablando de que... Pero es una patana, escúchame, de Ciberclaria, porque la Ciberclaria se aburrota, que es una patana, es una patana por una situación que hubo, por una mecánica, no es que, espérate, espérate, aquí no, vamos a cambiar todo esto y ahora es con patanas, eso es lo único que se ve en Cuba porque le están sacando dinero que tú no sabes cuánto cuesta, que tú no sabes cuánto es el interés, que tú no sabes cómo son las condiciones en los términos y esto es sujeto. Puede estar hablando de negociaciones y de compra de patanas y todo, pero no es con su dinero, él no tiene ese dinero. Si ahora tú le dices a ese sujeto cuánto vale alquilar la patana este mes, no, este mes vale 10 mil dólares y eso tú lo pagas de tu dinero, no, él no tiene. ¿De dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale ese dinero? Si cada vez tú tienes menos turismo, cada vez tú tienes menos no sé qué, bloqueo impacta más, no sé de dónde tú sacas ese dinero para seguir alquilando. Una de las cosas que le impresionaba era la manera coordinada en que se trabajaba y lo rápido que se lograba empalmar con el sistema eléctrico. Existe muy buena comunicación con ellos, ellos tienen muy buen criterio manifestado aquí, manifestado allá en Turquía en un foro empresarial, ellos lo hicieron público, les llamó la atención, el nivel técnico de los trabajadores de la Unión Eléctrica, ellos están presentes en 26 países en el mundo. ¿Cuáles son? Me encantaría saber la lista de esos países. Y ellos lo han manifestado públicamente del nivel técnico que tienen ellos con sus interlocutores. Ahora tú te imaginas ese nivel técnico que hay en Cuba con un sistema que funcione. ¿Tú te imaginas esa gente en Cuba que hay capacitadas pero que el sistema funciona de verdad? ¿Tú te imaginas? Piensa para que tú veas. Piensa para que tú veas. Oye, fíjate, hay un nivel técnico pero no somos capaces de construir una patana y estamos rodeados de agua. Turquía no está rodeada de agua, nosotros estamos rodeados de agua. Nosotros teníamos que ser vikingos, navegantes naturales, nosotros teníamos que tener escamas a estas alturas de la evolución. A Cuba van italianos a decirle a los guajiros de Granma de la Loma, ¿Cómo se cultiva el café? La revolución no tiene moral ninguna. No, esa gente se han quedado frío, esa gente. Pero tenía que ser Turquía la que debería estar comprándonos patanas a nosotros, compadre, que nosotros estamos rodeados de agua. Nosotros teníamos que ser una potencia náutica. Nosotros teníamos que tener nuestra propia brújula. Coño, serio, te me hago por loco. No, ellos te hablan como si no. Y lo rápido que se trabaja. La patana desde que viene navegando ya se está haciendo todos los trabajos preparatorios para interconectar. para interconectar. No se ha demorado en ninguno de los casos. Era para eso. Venga, maestro, cuando termines de hacer todo eso, no hace falta que seas ministro de salud y de transporte. No hace falta que este sea ministro de transporte también. En ninguna de las siete que están sincronizadas se ha demorado casi nada esperando. En otros países han tenido que retirar las patanas porque no están las líneas de transmisión, porque no están las subestaciones, porque no está nada de eso trabajando. Nosotros somos el criterio que en el medio de la crisis que nosotros somos el criterio. ¿Nosotros quiénes son nosotros? O sea, disculpa ahí, profe, ¿quiénes son nosotros? ¿Ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros estábamos viviendo, ese fue el mejor negocio que se hizo. El tema de las patanas, una incorporación extremadamente rápida de potencia que tuvo el sistema electronegético nacional. Bueno, ese por supuesto es un punto que creo que que ya es visible, ¿no? Ahora, hay posibilidades de que alguna vaya a Oriente, de que haya una distribución de esas patanas. A ver, ¿qué pasa, Randy? En la medida que la gente de Oriente empieza a reclamar y salga a la calle, nosotros veremos la necesidad de, fíjate, mira, no te hago quebró esto, pero ¿por qué ese sujeto ahora? Mira ahora el ministro, mira ahora esto, mira, después salen las periodistas, mira, después sale la prensa amarillista por ahí del mundo diciendo el ministro de Minas y Energía de Cuba se trató de ahorcar a sí mismo en plena transmisión en vivo en cadena nacional después de anunciar ciertos números y ciertos resultados que no coinciden con la lógica matemática del asunto y viéndose al descubierto toda su mentira intentó suicidarse en vivo en la televisión algo que sorprendió a toda la población las viejitas gritaban viendo la televisión no Levi no Levi no porque es un ministro que todos le tienen cariño mira ¿dónde es que está el mayor consumo y la mayor demanda del país? está en el occidente en el occidente del país ah porque la gente oriente no está flojo de equipo mira, la está donde mayor población hay donde mayor industria hay donde bueno mayor consumo se mide minuto a minuto a tiempo a tiempo real si tú estás en una situación crítica como la que nosotros vivimos el año anterior en los meses de junio julio desde el año 2021 inclusive tuvimos meses meses malos mira desde el 2021 esto es nuevo en Cuba yo que pensaba que esto era de toda la vida en Cuba oye yo que pensaba oye yo pensando que esto era de toda la vida no, no, no esto es del 2021 para acá desde el 2021 donde tú incorporas la potencia la incorpora donde más rápido su efecto hubo criterio de que si entonces no llega a la zona oriental tienes que ponerla donde más consumo hay porque también si la pones en otro lugar para llevarla a donde hay más consumo tienes muchas muchas más pérdidas está previsto en el plan estratégico de nosotros en este año está previsto que se incorpore más generación en generación de esta móvil y empezamos a trasladar entonces hacia la zona del resto del resto del país ya teniendo las grandes zonas de consumo y de demanda en fin eso es las patanas pero no me empato tampoco con el pedazo donde dice que es hasta mayo la cuestión de los apagones pero ahí está las patanas las van a pagar durante 17 años y van a seguir contratando más patanas porque dice que le está dando resultados ya tienen ya tienen Cuba ay se me acabó se me acabó la silla se me acabó la silla ay me voy por contra el piso se me acabó la silla aquí óeme dice el caballo que que no que esto es buenísimo pueblo de Cuba presta atención ya van 630 y pico de megawatts que lo que hay es frío lo que está es fresco el tiempo ahora en cuanto se va a ver frío tú verás que no alcanzan los 600 a ti tú tenías apagones en Cuba entera por falta de 200 megawatts bueno ahora tienes 630 y pico megawatts extra y te van a comer vivo y viva los apagones espera que caliente un momentico nada más porque vive en el Caribe porque esta gente no lo sabe tú verás que cuántos te quieres apostar que a esta gente los coge de sorpresa ahora cuando empiezan los apagones nuevos los agarra de sorpresa el Consejo de Estado de Ministros de Cuba les agarra de sorpresa que ellos viven en el Caribe porque tú verás no es que el problema es que los aumentos de temperatura por las condiciones naturales de nuestro país las temperaturas son altas eso los coge de sorpresa todos los años no te pierdas tres horas como promedio para poder ir reparando para poder otros 80 megawatts más de motores que se están haciendo reparaciones capitales en el exterior en los reportajes de Bernardo Espinosa se han visto en Cienfue o en Matanza se van viendo cada vez que van llegando lo vamos lo vamos anunciando y lo vamos que el pueblo lo vaya viendo son dos motores totalmente nuevos ahí hay otros 80 otros 80 megawatts estas acciones implicarán o implican que vamos a mantener hasta el mes de mayo unos niveles de afectaciones como siempre hemos dicho de tres horas como promedio tres horas tres horitas tres horitas promedio ahí hasta mayo oye viste que suerte yo tengo fíjate que le fui a darle un click aquí le di un click aquí me empate con la vuelta verdad que los tengo estudiados yo les tengo el flow aquí le habla por aquí habla no sé que está la explicación ahí está hasta mayo o tres horas viste te lo voy a poner de nuevo escucha implicarán o implican que vamos a mantener hasta el mes de mayo unos niveles de afectaciones como siempre hemos dicho de tres horas como promedio para poder ir reparando para poder ir reparando exactamente tres horas como promedio tres horas como promedio significa la rotación de los bloques cada cuatro días siempre decimos siempre y cuando no ocurre una no ocurra una afectación que coincida con grandes unidades de generación siempre cuando nosotros decimos eso tenemos la mente Guitera eso me iba a preguntar porque Guitera hoy precisamente estábamos por el mediodía hablando y en ese mismo momento le llamaron a usted que Guitera había salido exactamente Guitera está en unas condiciones técnicas que le pasó a Guitera pero que pasó con Guitera caballero que nos pasó con Guitera nuestro querido joven Guitera entérate que pasó con Guitera que le pasa a Guitera extremadamente crítico oh está mal Guitera se encuentra mal está en un estado extremadamente crítico señoras y señores los familiares más cercanos se aproximan los familiares más cercanos pasaron la noche en la sala del hospital donde esperaron el parte del médico bien temprano a esta hora de la mañana señoras y señores directamente para Chucho TV estoy reportando acá desde el hospital mártires de Prodar de la provincia ciudad de La Habana nuestro compañero Guitera está como bien decía el ministro de acá con su conferencia de prensa esta mañana informándole a todos los medios sobre el estado actual del compañero Guitera se encuentra extremadamente crítico una noticia que a muchos los ha dejado sin mucha esperanza pero los médicos son más positivos en ese sentido y le están pidiendo a la población que no dejen de pedir que no dejen de orar pero sobre todas las cosas que no dejen de poner esos hashtag lindo de mejor sin bloqueo en las redes sociales que a nuestro equipo médico lo pone tan efusivo y de esa manera pues le atiende de mejor manera valga la redundancia a nuestro compañero Guitera que volvemos y repetimos se encuentra en estado crítico como ha declarado el ministro ahora en conferencia de prensa para todos los medios respecto al estado en el que se encuentra Guitera reportó para ustedes Croquetardio Hernández vamos a seguir hay que decirlo así está lleva muchos años trabajando a sacrificio sin mantenimiento por falta de recursos compañero Guitera que lleva mucho tiempo trabajando a sacrificio propio sin recursos entregándolo todo de sol a sol pues ha llegado ha tenido una fatiga es lo que ha pasado según cuentan los médicos el compañero Guitera llevaba muchos días sin dormir trabajando 24 horas debido al último discurso que dijera el presidente de la república cuando mencionara las palabras de la resistencia creativa de ahí el compañero Guitera pensó que si descansaba pues no podía resistir y si no resistía no podía ser creativo por lo tanto empezó a trabajar sin parar y obviamente sin almorzar porque en la empresa donde él trabaja no hay almuerzo y ha tenido una fatiga muscular señoras y señores Guitera para poderle en el informe este año del bloqueo se habla precisamente de el informe mira Randy como en el informe contra el bloqueo de este año se habla precisamente de qué Randy de Guitera se habla de Guitera Randy se habla de Guitera Randy compras que se quisieron hacer para Guitera y fueron bloqueadas exactamente fueron bloqueadas y se ha hecho muy difícil la adquisición de las piezas de Guitera de las Guitera específicamente de Guitera Guitera no sé si ustedes saben pero Guitera no es ciudadano cubano no nació en Cuba Guitera nació en Estados Unidos entonces Guitera es un muchacho que nació en Estados Unidos se crió en Estados Unidos a una edad muy temprana fue para Cuba pero se crió en Estados Unidos y nació en Estados Unidos cuál es el problema aquí que Guitera se crió con una leche diferente a la leche nuestra entonces necesita la leche americana y Estados Unidos nos bloquea el acceso a la leche de Guitera Guitera sin leche entonces Guitera no rinde porque Guitera ahora de adulto como Guitera desayuna sin leche entonces no desayuna y cuando Guitera no desayuna ya a la hora del mediodía por ahí más o menos cuando la gente empieza a exigirle bastante Guitera empieza a sentirse mal y cansado casi siempre alrededor de las 5 de la tarde ya se desmaya no puede más le baja el azúcar le baja la presión le baja todo todo el mundo enganchado te da Guitera y Guitera no tiene leche porque la leche que necesita Guitera es americana recuerden que Guitera es americano Guitera no es cubano serio Guitera tiene una situación extremadamente crítica repito ya lo dijiste ya no lo vuelve a decir señoras y señores señoras y señores una noticia de última hora no esto tiene que ser aquí con nuestro reportero Humberto López Humberto López transmitiendo directamente si Randy todos acá en el hospital muy preocupados con la situación del compañero Guitera muy apenados con las palabras del ministro quien reafirmó en dos ocasiones el estado de Guitera era extremadamente crítico una noticia que sin embargo a todos nos mantendrá firme en este hospital que sepa Guitera que la salud aquí es gratis gratis mira esta situación extremadamente crítico la recuperación de Guitera depende del bloqueo ya me lo dijiste ya que no hay pieza porque no hay bloqueo mira como se contradicen y se desatan en la misma línea miren la misma conversación esto es conversación de gente borracha tú eras tú eras ya dijo que en el informe en contra del bloqueo está justamente que no se pudieron comprar las piezas que hacían falta para Guitera por culpa del bloqueo sin embargo tú eras críticas repito la recuperación de Guitera nunca pasa por menos de 6 meses y nunca va a pasar por menos de 40 millones de dólares 40 millones de dólares que hay que tenerlo como 6 meses antes para poder empezar a contratar las piezas de repuesto y que además poder planificar la asistencia técnica con 6 meses de antelación y alabado y eso imagínate que difícil eso es lo que hay que hacer para tener una termoeléctrica lo que no si no puedes tener termoeléctrica pues no puedes hacerte cargo de las termoeléctricas eso es sencillo por eso es que en Cuba no hay nada porque si no podían hacerse cargo de las vaquerías para que ustedes hicieron dueño de las vacas si ustedes no podían hacerse ustedes no podían hacerse cargo de todas las de todas las guayabas para que ustedes hicieron dueño de todas las fábricas que conserva entonces ahora mira tú me están hablando de un sacrificio no imagínate que ahora nosotros tenemos que tener ok tú no puedes entonces que pase el próximo no es próximo soy yo nada más entonces estamos fritos porque tú no puedes a mí no me hables que venga otro no eres tú el que no puede y por tu culpa todo el mundo en Cuba está mal pero como que por mi culpa es que Estados Unidos no me deja quítate tú entonces mira a ver que van a hacer el problema que son ustedes los que están ahí y nadie más que ustedes quítate tú no puedes quítate para ti es difícil tener 40 millones 6 meses antes y la asistencia técnica entonces eso significa que tú no puedes ¿por qué razón? porque si Bulgaria quisiera comprar una termoeléctrica tiene que tener 6 meses antes los 40 millones y tiene que tener 6 meses antes contratar la asistencia técnica pero eso pasa con República Checa eso pasa con Argentina si quiere hacer lo mismo eso pasa con Estados Unidos si Estados Unidos que ahora aquí en Kendall quieren hacer una termoeléctrica y contratan a esa famosa fábrica un ejemplo que todo esté bien y todo está autorizado me refiero a que se puede construir aquí en el terreno oye me viene la empresa de 6 meses antes también hay que ponerme 40 millones aquí están en todos lados ahora si yo no puedo entonces yo estoy en el negocio equivocado si tú no puedes tener una paladar ¿para qué tú compras dos? no sé a mí la sorpresa para mí aquí es que el sistema es fallido ¿por qué? porque el sistema dice que ahí nada más termoeléctrica energía y todo eso nada más lo pueden gestionar esta gente que llevan 60 años diciéndote que no pueden si llevan 60 años diciéndote no puedo por culpa de Estados Unidos ¿por qué entonces el ministro de energía cubano no es americano? para ver si nosotros los cubanos resolvemos nosotros los cubanos lo que nos hace falta no es resolver no dicen estos mismos locos que todo es culpa de los americanos entonces vamos a hablar con los americanos y nos hace falta un ministro de transporte que sea americano y un ministro de mini energía que sea americano y un presidente que sea americano para poder hablar directo con la gente que nos causa los problemas porque Díaz Canel le parece según el discurso Díaz Canel es como un vecino está ahí para escucharte y sabe que tú estás lleno de problemas pero no puede hacer nada por ti ¿por qué? porque Estados Unidos entonces vamos a pasarla vamos a hablar directamente con el dueño del circo y no con los animales digo yo no sé pienso nosotros estamos planificando guiteras en el segundo semestre nosotros estamos planificando guiteras nosotros estamos planificando nosotros decimos nosotros tenemos nosotros consideramos nosotros creemos de este año y el segundo semestre no tener guiteras hoy bueno estábamos conversando tú y yo al mediodía y cuando nos llamaron que guiteras se fue eso va a ocurrir eso va a seguir ocurriendo y cuando eso ocurra bueno ese día va a haber más de tres horas de apago hemos tenido días sin felton y sin guiteras con menos de tres horas con menos de tres horas de afectación hoy mismo puede ocurrir eso ahora mismo mientras estamos hablando aquí debe haber varios municipios que no están viendo la mesa redonda o sea que esto hay que repetirlo Randy porque con la cantidad de apagones que nosotros tenemos en Cuba tengo que venir toda esta semana a la mesa redonda para que todos los municipios de Cuba me puedan ver que las afectaciones sean menos de que sean menos de tres horas aunque la afectación estuve leyendo que no tiene que ver exactamente con caldera con los elementos no en esta precisamente de hoy no es un tema de salidero de caldera es un tema automático un tema eléctrico que se está revisando la caldera está encendida está encendida la devolución debe ser en la noche desgraciadamente no pudo ser en el horario en el horario pico porque hoy teníamos previsto no dar afectación sí por la mañana la salida había informado que no y ahí está para nosotros pasar a otros asuntos también porque esta mesa redonda dura una hora ya sabemos ya las patanas las van a pagar durante 17 años ya van por 630 y tantos megawatts en total dentro de todas las patanas sin embargo siguen planificando afectaciones fíjate tenemos 600 es como si tuviéramos una termoeléctrica de 600 la termoeléctrica más grande de Cuba si no obstante eso acabas de alquilar la termoeléctrica más grande de Cuba y no te alcanza siguen habiendo apagones o sea esa no es la solución por otra parte me dice que la construcción de una termoeléctrica es un problema porque 6 meses antes hay que tener la asistencia técnica entonces yo no veo la ministra de educación responderle a este individuo porque donde están los ingenieros que hay en Cuba en Cuba la universidad no habrá duda ingenieros que son los tipos que tienen que ver con esto en Cuba no hay un ingeniero que sepa hacer esto no hay unos técnicos medios que dicen esta gente que los turcos decían que la capacidad técnica que tiene Cuba es increíble ah no eso es con las patanas la termoeléctrica como es lo que pueblo de Cuba termoeléctrica si no ahí no que hace falta una asistencia técnica las patanas que es el negocio que es donde todo el mundo se está empapando en dinero no ahí dicen que nosotros somos unos monstruos con las patanas uff oye no hay una patana esa que llegue que ya nosotros nos estamos esperando con el toma con el toma y tira el cable para engancharlo al toma y ya está listo el momento ahora termoeléctrica no ahí nosotros no sabemos la ministra de educación usted no piensa explicarle a este ciudadano que la universidad cubana tiene goza de un prestigio que la universidad cubana según el medio de prensa para el cual trabaja Humberto López Oliver Zamora Randy Alonso Irma Shelton Cristina Escobar y por ahí para allá todos ellos y todas ellas me está diciendo este individuo aquí en este aquí en vivo a todo color que la universidad cubana es por gusto ministra de educación usted no piensa responderle a este individuo usted no piensa poner a este individuo en su lugar en su debido lugar como este individuo va a decir en la televisión cubana que no hay capacidad para asistencia técnica ¿no? ¿para qué son nuestros no entiendo ustedes están graduando ingenieros saben que cuando se gradúan de ingenieros hay que pagarle un salario de ingenieros ¿cómo ese dinero vira para atrás? yo estoy cansado de decirle eso en vez de virar dinero para atrás siguen gastando dinero en alquilar el sistema no tiene solución el sistema es un caos señores el sistema es un caos por donde quiera que ustedes lo miren no tiene solución